Para que seguir contigo atormentando mi vida Atormentando mi ser Para que seguir contigo recibiendo tus desdenes Tú ya no me quieres ver Te molestan mis caricias, mis halagos y mis besos Todo te ofende de mí Para que seguir contigo si así es mi destino Yo amando y tú odiándome Para que seguir contigo si lo nuestro es un castigo Ya se acabó el amor No hay consideración, cariño ni comprensión Lo nuestro ya no es vida Voy llorando mi dolor, mi desdicha, mi derrota Mi alma está perdida Voy flotando por los aires como naves sin control Voy cruzando otros mares pero ya sin corazón Para que seguir contigo si lo nuestro es un castigo Ya se acabó el amor No hay consideración, cariño ni comprensión Lo nuestro ya no es vida Lo nuestro ya no es vida Voy llorando mi dolor, mi desdicha, mi derrota Mi alma está perdida Voy flotando por los aires como naves sin control Voy cruzando otros mares pero ya sin corazón Para que seguir contigo si lo nuestro es un castigo Ya se acabó el amor Ya se acabó el amor Ya se acabó el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!